Miércoles de Conociendo Más de Derecho, ya tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Vergara. Mireles, bienvenido al licenciado. Gracias a usted por acompañarnos. Yo quisiera comentar, si me lo ponen por inicio de cuenta, los hechos de tránsito, estos accidentes que cada vez son más constantes aquí en el estado de Morelos y particularmente aquí en la ciudad capital, son hechos que de alguna manera se están dando de manera constante, que traen como consecuencia, pues que hacen lesiones, hacen daños y lo más delicado, pues cuestan vidas. Creo que la semana pasada hubo un hecho lamentable aquí en la calle Galeana, donde una colectiva, un autobús privó de la vida a una mujer en la calle Galeana. Aquí debe que hacer una reflexión muy profunda. Independientemente del martirio que hacen las personas que ya tienen alguna lesión o algún hecho más lamentable, es una cadenita que como que no tiene fin. Aquí hay que ser categórico y conociendo más de derecho. En esa instancia, el conductor se dio a la fuga. Esto a la larga, al conductor le puede costar cuestiones procesales penales si se le detecta porque está la presuncional de que quiere evadir y cierta responsabilidad. Aquí hay que hacer la diferencia. Son hechos de tránsito porque no se lleva esa voluntad, no es un acto donde dice yo voy a subirme a ver vehículo y quiero privar de la vida de una gente. No, no. Aquí es un hecho porque no se tiene ese objetivo. Pero sí, cuando son del transporte público, como son de integrado no fijo y rutas que son con integrado no fijo, se incrementa la sanción. Pero yo aquí voy. Se supone que todos los servicios, el servicio público, se supone que todos están asegurados y son para cubrir desgraciadamente estos hechos. Pero se han detectado que hay vehículos que están clonados y no porque sean dos vehículos, sino porque con unas mismas placas y el mismo permiso y el mismo seguro empiezan a circular dos o tres vehículos. De ahí a lo que estábamos comentando antes que entrábamos al aire, que luego confunden a la gente. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. No únicamente es responsable el que va conduciendo el vehículo. Claro, él tiene una responsabilidad penal porque comete un homicidio, pero también hay responsabilidad del propietario de la ruta. Si la ruta fue objeto de una renta, el que la está arrendando. Si fue objeto de un comodato, quiero hablar un poquito más claro. Si fue objeto de un préstamo, no vamos a cuestionar por qué Raúl le prestó el vehículo, contó de placas a Meritzi. Será por cuestión fiscal, será por lo que sea, pero también tiene responsabilidad. En última instancia también lo que es la ruta. A ver, ¿qué hay que hacer cuidado? Porque hay responsabilidad de lo que le llamamos civil para hacer la reparación del daño, lo que es las curaciones o, en fin, hasta la indemnización de la persona que llega a perder la vida, se entiende que entra al seguro. Pero si ha ido al respecto al seguro, tiene que ser con su patrimonio el que va manejando el vehículo, el propietario, y ahí sigue sacando esa ruta hasta con la ruta. Yo comento esto porque en ocasiones cuando las personas del servicio público, incluso el privado, llegan a cometer este ilícito, se dan a la fuga. Señores, no. Si llevan los documentos en regla y se acredita que hay responsabilidad de ustedes, van a tener una sanción que sí puede ser muy elevada, pero van a tener ustedes esa presuncional de buena fe de que no escaparon, no huyeron, no se dieron, no fueron objeto de persecución de la ley y con eso ya están demostrando que están actuando dentro de lo que establece la ley. Es más, yo quisiera hacer aquí una reflexión en voz alta para pedirle de favor a las autoridades municipales que independientemente con todo el problema que traen, que ya fue objeto desde muchos comentarios. Toda la novela. No está esto difícil, esperemos que acabe antes del de Año Nuevo y Navidad porque si no nos van a dejar sin mentejos. Perdón, fue un chiste de mal gusto. Que nos aboquemos, es cierto que los altos mandos tienen algún conflicto y todos conocemos, pero también otra cosa es bien cierta. Tienen responsabilidad en las cuestiones que le marca la propia constitución. Lo que es el municipio de Cuernavaca tiene su policía municipal vial. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aplicarnos. Qué bueno, a última fecha me he percatado que ya los señores que, los que vamos descuidados, que no llevamos el cinturón, tanto el piloto como el copiloto, somos objeto de una amonización e inclusive de una sanción. Pero no queda hasta ahí. Tenemos que cumplir la norma, conociendo más de derecho. Hay reglas que son para el que va manejando al conductor, como para el que va caminando. Yo no quisiera poner el ejemplo de otras ciudades aquí del centro de la República, que cuando vamos, que está muy cercano, Querétaro, no quise decirlo. Pues aquí hay que cuidarse porque aquí se aplica la normatividad. Yo siento que no tenemos que llegar a esos extremos porque cada quien sabe cuál es su responsabilidad. Pero si empezamos a dejar sin observar esta norma particular de autoridad, al rato se convierte esto en, no quise decir, un caos. Pero creo que vamos a hacer esa circunstancia. ¿A qué voy? A aplicar el reglamento. Es más, la actual ley de transporte que se está comentando, también ahí establece algunas obligaciones que deben tener los permisionarios. Aquí vuelvo a hacer lo que hago el comentario cotidianamente. No a mayor normatividad se va a cumplir su, se va a llevar a cabo su cumplimiento. No. Lo que es que se diría es, independientemente de que la ley de transporte público se vaya a publicar en futuras fechas, que se aplique la que está ahorita en este momento. No hay que esperar a que salga una nueva para decir, ya se está aplicando o no. Ve el uso, el trato que se da al particular, cuando son rechazadas gente de tercera edad, cuando se les quieren cobrar un pasaje a un niño menor de tres años, cómo tienen que ir comportándose los conductores, tienen que acreditar cursos de capacitación, de buen trato. Es más, por más que escudriño un tanto cuanto a ley, no me percato en lo personal las características del vehículo. Había que también ser muy puntual. Cuando se tomó la decisión de hacer estos que llamábamos colectivas o transporte del pueblo, cuando se tomó la decisión en aquellos ochentas con el gobernador que tomó la decisión, don Laura Ortega Martínez, él hablaba de colectivas, no de autobuses, que ya son los que están actualmente. Él en su idea alguna vez lo comentó que fueran combis, que fueran autos de seis, máximo ocho plazas. Con el paso del tiempo, este autobús que eran micros, se convirtió en macros, porque ahora son camiones completos los que están haciendo el servicio. Y yo no digo que están mal, pero todo eso también obedece a un estudio de impacto vial. Hay colectivas que transitan por lugares, calles que no son para colectivas, pero en fin, es otra cuestión. Y aquí hay la sugerencia de que nos aplicáramos tanto los particulares como la autoridad. El particular no puede ir abajo de la banqueta, se le tiene que amonestar. Si va, si no hay banqueta y va en arroyo, tiene que caminar preferentemente contra donde va la circulación, porque es objeto de una amonización. Y también una serie de cuestiones de los conductores, principalmente los cruzos y la capacitación que tiene que darles, pero que no, no se llegan a acatar. Licenciado, una pregunta. En este caso que estábamos hablando hace un momento del accidente y de que, bueno, se han presentado muchos accidentes más de autobuses, las personas entonces que resulten lesionadas deben de acudir directamente con la empresa y ya la empresa tendrá que designar a quienes corresponden las responsabilidades y quienes van a responder por lo que sucedió. ¿A aquellas personas que estén lesionadas o qué hacen? Se supone que esa es la cuestión que hacemos en la práctica, pero aquí hay que hacer con mucho, hay que verlo con reglas prácticas. Si hay un hecho de tránsito, inmediatamente el responsable o los responsables tienen que avisarle a sus superiores y obvio a las aseguradoras, a la incisión con la que tienen. ¿Qué es lo que hacen las aseguradoras? Por pequeño o grande que sea el daño y llegan inmediatamente estos señores que tienen un nombre especial, ¿cómo se llaman? Los que van a dar fe de los vehículos que tienen un daño o una lesión. Yo ahorita me acuerdo, yo tengo vehículo con la Segura X, inmediatamente que pasa el hecho de tránsito llega y el ajustador, son los ajustadores y son los que tienen que dar la primera atención. Ellos calificarán si es que la cuestión es un tanto o cuanto delicada y el particular tiene que acceder a decir, sí, no me pasó nada, me retiro, pero si me siento con algún mal, tengo alguna molestia, en ese momento, en ese lugar, la aseguradora, el ajustador tiene que decir, le doy un recibo, un vale, una contraseña para que vea tal o cual clínica. Y si el vehículo fue objeto de un daño, bueno, le doy tal o cual documento para que vea tal o cual taller. Esto es lo que se entiende, se entiende que debe atenderse en el lugar de los hechos. Si no pasa en el lugar de los hechos, tendremos que hacer este seguimiento, pero él va a un tip, conociendo un poquito más de derecho. Si no nos quieren hacer caso, ahí está la CONDUCEF, que tiene por objeto regular todas las relaciones con cuestiones bancarias y de aseguradoras. Aseguradoras, sí. Si no se está cumpliendo con esto, se tiene que ahí presentarse a dar la queja. La CONDUCEF no puede obligar, pero regularmente un gran porcentaje llegan a una coincidencia porque son cuestiones de conciliación, pero este servicio tienen que darlo las aseguradoras. En las sugerencias que me va a permitir hacer es que en las revisiones o cuando la institución ya sea estatal o municipal, vayan a dar los premios correspondientes, percatarse que estén bien los seguros. Con eso se ahorran bastantes cuestiones. Y es más, yo considero que conductores, merecen todo el respeto a los conductores, les falta conocimiento. ¿Por qué conocimiento? No es siempre el que pega, paga. Hago la aclaración. Es una regla práctica que dice, tú me pegaste, tú me apagas. No. Hay preferencias. Se me ocurre en una recta donde es un carril mucho más amplio que una transversal, tiene preferencia el que va en carril amplio. Tiene preferencia. En los cruceos al lado derecho uno tiene preferencia no hacia el lado izquierdo. Cuando son impactos hay que ver a qué velocidad iban. No siempre el que hace el alcance es el que el responsable. Pero son cuestiones que había que ver. Yo sugeriría respetuosamente que vieran los señores conductores, los que van comúnmente choferes, dieran una revisadita a lo que es el reglamento de tránsito vehicular aquí en el municipio de Cuernavaca y den una revisadita a lo que es la ley del transporte, la que está vigente. Esa es una cuestión. Pero si me lo permite, creo que tampoco podemos eludir el tema de los señores presidentes municipales, no lo de don Cuauhtémoc que ahí tiene su cuestión, que ya se ha comentado, de los que ya están en esta circunstancia de que ya no pueden recurrir a un amparo o un procedimiento para seguir sosteniéndose. Se ha comentado en varios espacios, aquí lo hemos remarcado. El amparo o al hacer un trámite administrativo para tratar de evadir el cumplimiento de una obligación que se dictó por un tribunal, tiene por objeto regularmente revisar que el procedimiento esté como lo establece la ley. Otra vez, el debido proceso que se tiene que regular de varias maneras y en varias materias. Pero aquí voy. Los últimos dos casos, uno lamentablemente ya no puede eludir este compromiso, no digo en nombre del presidente municipal, porque llegó un convenio, llegó el momento en que lo van a destituir. ¿Qué hizo? Buscó a la parte que era la que se había que pagar la cantidad de dinero e hizo un convenio conociendo más de derecho. Si ese convenio es ante la autoridad y no se cumple con las fechas, que llamamos fechas fatales, con todo respeto, tiene que cumplirse. ¿El procedimiento se continúa? No, deja que se continúe. Continúa. ¿Y cuál es la última parte? La ejecución. Ok. Hay un procedimiento en contra de la presidenta Meritzi porque no ha pagado un laudo o una cuestión administrativa por tal cantidad de dinero. Se va al amparo, el amparo hace a la revisión. Hubo violaciones o no se llevó el debido proceso en tantas circunstancias. Repongan el procedimiento. Ahí se la pueden llevar tres o cuatro ocasiones, pero cuando dicen que el amparo ya no procede o se ha hecho uso indebido del amparo, ¿qué hacen algunos presidentes municipales? Y lo digo con el debido respeto. Llegan a convenios. Yo hago un convenio con usted, Meritzi, para cumplirle la cantidad de dinero que la deudo como particular y le pongo tal fecha. Es más, para evitar algún conflicto y que usted se con más calma, le pongo unas cláusulas penales donde se incrementan notoriamente las cantidades de dinero. Pero ¿qué sucede? Cuando llega la fecha y no se cumple, ya no puede haber reversión. Se tiene que cumplir precisamente porque ya ese convenio es lo que llamamos en materia legal a causa de Estado. Y tiene que respetarse a como del lugar. Qué lástima porque yo considero que los convenios, como se menciona en algunos medios periodísticos, hay que darles el debido uso. Y creo que nos ha faltado un poquito de conocimiento para compartir esto con los presidentes municipales que tienen que cumplir. Porque si se comprometen a una acción ante la autoridad competente y no lo cumplen, es procedente de la destitución o la sanción que vayan a poner. Y ya no se puede intervenir con el amparo. Perfecto. Senado, por aquí el público nos pregunta que dónde pueden contactarlo. Es el señor Jaime Vargas. Busca tener una asesoría con usted. Ya nos podremos poner en contacto a través del número de WhatsApp que nos dejó. Qué bueno que nos deja su nombre y ya le pasaremos todos sus datos. Claro que sí, claro que sí. Perfecto, licenciado. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Al contrario, muchas gracias por la atención y que tengan buen día. Gracias. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!